Amigos, acá también en C24 llegó la fiebre del Mundial y vamos a conocer cómo está Rusia 2018 con nuestro compañero Armando Gómez. Armando, bienvenido. Gracias Gustavo. En el grupo B, Marruecos perdió 1 a 0 contra Irán con un gol de Azizis Bodamus al 95. Todo esto dentro de la acción del grupo A y B que se ha completado este viernes Gustavo, pero también estamos en un lugar donde los aficionados pueden vivir en el Mundial muy de cerca. Estamos en la Plaza Mundialista que ha organizado el Centro Comercial Multiplaza y para eso vamos a conversar con el señor Gustavo Guerrero. Él es del Centro Comercial, de la parte de comunicación del Centro Comercial, que nos va a explicar un poco qué es lo que puede topar la gente acá en este Estadio Mundialista con gradería y todo. Sí, claro, bueno, Multiplaza como líder de mercado a nivel de centros comerciales no se podía quedar atrás y salirse del tema de Mundial, por lo que se tomó la determinación de en cada centro comercial, tanto en Multiplaza Curriabat como en Multiplaza Escazú, tener una Plaza Mundialista precisamente en donde tendremos transmisiones de partidos, vamos a tener activaciones, charlas con exmundialistas, premios, rifas, animación. La gente tanto del Este como del Oeste va a poder vivir en Multiplaza toda la fiesta mundialista. Gustavo, hay un detalle muy importante y es este 17 de junio, es una fecha muy importante porque Costa Rica juega el Mundial, Costa Rica se inaugura en el Mundial de Rusia 2018 y la gente puede venir tan temprano a las 6 horas de Centroamérica, una hora más para Panamá a ver el Mundial acá en pijamas. Así es, están cordialmente invitados, Multiplaza Escazú incluso va a tener parqueo gratuito de 6 de la mañana a 8 de la mañana para que todos los que quieran celebrar el Día del Padre viendo el partido de la Selección de Costa Rica, invitando un desayuno a papá acá en el Centro Comercial, pues van a poder hacerlo también acá con nosotros. Nosotros vamos a tener restaurantes que van a abrir para poder ofrecer la opción también de desayunos y si no, venís, ves el partido y posterior a eso vas a desayunar con papá donde vos querás. Gustavo, usted tal vez sea un poquito más, no sea tan longevo como parezco yo. Y estamos viendo ahorita un pequeño resumen de la historia de los balones de Adidas desde el Telstar de 1970 y bueno, ahí vamos repasando las imágenes, estamos viendo en las imágenes los diferentes balones que han habido a lo largo de las Copas Mundiales que ha patrocinado Adidas y que la gente también puede pasar y puede ver cómo han evolucionado desde el Telstar de 1970 hasta el Febernova, hasta el Telstar que se está usando actualmente en la Copa del Mundo. Sí, así es, nosotros tenemos un partner súper importante y es Adidas, cabe destacar que Adidas tiene solo en Multiplaza, en ambos centros comerciales Multiplaza, tiene tienda oficial de Adidas como tal, entonces nos apalancamos de ahí para hacer una bonita alianza en donde ellos nos dan este museo, la gente lo va a tener estas primeras dos semanas acá en Multiplaza Escazú y luego lo movemos a Multiplaza Curriabat para que la gente de Curriabat también vea un poquito lo que es la historia, es súper interesante, es una colección muy valiosa realmente en donde vemos año a año la evolución que va teniendo precisamente los balones de Adidas como patrocinador oficial del Mundial. Ahora, entonces, se puede venir en pijama, se puede venir porque es uno papá, él es el 17 de junio a disfrutar del partido de Costa Rica versus Serbia, exactamente, versus la selección de Serbia, uno puede venir y qué vamos a topar ese día, qué pueden topar en especial los papás ese día. Ok, tanto para el partido del 17 cabe destacar también que para el del 22, si no me equivoco, que es viernes, que también es a las 6 de la mañana, nosotros vamos a abrir las puertas del centro comercial, ambos centros comerciales para que la gente nos visite, ahí vamos a tener animaciones, vamos a tener rifas, vamos a tener premios, entre los premios estamos dando celulares, tablets, camisetas de la selección nacional de Costa Rica, camisetas federadas de Adidas, balones oficiales, el Telstar que se está usando ahorita, vamos a estarlos brindando en este momento, en esos fechas, también para rifas, dinámicas, entonces, hasta eso, si su papá es fiebre del fútbol, muy probablemente las trivia las vaya a pegar y se vaya a llevar un premio. Y también estamos viendo a algunos pequeños que están jugando con el balón que ahorita se usa en la Copa del Mundo, ahí lo estamos viendo, algunos pequeñitos, los más pequeñitos de la casa que se están divirtiendo, jugando con el balón, aquí vemos que lo está acompañando su abuelito, su papá, es un familiar a él, lo está acompañando y le está tomando una foto, es muy interesante la escena bastante de estadio que se vive acá, todo el mundo está feliz, porque está viendo los diferentes partidos que se están pasando por acá. Voy a pedirle a mi compañero Alexis Castro que nos acerquemos un poco a la gradería donde hay gente, ahorita está algo vacía porque la gente se fue al baño, se fue a hacer las compras que debía, pero siguen viendo los partidos, mientras también vemos también que tienen un metegol, un futbolín. Sí, también tenemos áreas de futbolines. ¿Cómo le va usted en el futbolín? No, no, cero bueno, para nada bueno, pero vieras que nos hemos encontrado que hay fiebres, que sí lo ven como compasión, les ha gustado muchísimo, adicional para los fiebres de los videojuegos, vamos a tener un torneo de Playstation todos los sábados, todos los domingos, a partir de las 4 y 30 de la tarde en ambos centros comerciales, vamos a estar con un torneo de Playstation, inscripción completamente gratuita, el ganador de cada centro comercial tendrá una orden de compra de 500 dólares y entre esos dos ganadores se va a jugar una gran final para ver quién es el campeón de campeones de multiplaza. Ya entiendo por qué usted no juega futbolín, ya lo voy a entender, ya lo voy a entender bastante bien. Exactamente. Gustavo, vamos a acercarnos un poco a la gente, hacia la gente que también está presenciando los diferentes juegos de la Copa del Mundo, está disfrutando, disfrutando, ahí vemos a una dama disfrutando de algunos de los partidos de la Copa del Mundo, un caballero que voy a pedirle, voy a acercarme con él. Caballero, disculpe, ¿cuál es su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo? Entre España y Brasil. Uf, una gran elección. Sí, sí, sí. A veces igual está muy parejo con Portugal, pero Brasil igual tiene equipo, tiene equipo para quedar mundial, para quedar campeón y nos va a enfrentar, va a ser un duro partido, pero... ¿Cómo es ese partido contra Brasil el 22 de junio? Duro, duro, va a ser duro para Costa Rica porque es el segundo partido en el cual los equipos tienen que ir a amarrar la calificación, entonces definitivamente sí va a estar bastante duro, no creo que saquemos un resultado positivo, pero por lo menos que no nos metan muchos goles, es a la fe. Bueno, ahí está un aficionado a la selección española y a la selección brasileña de fútbol. Aquí vemos a otras personas que también han venido a presenciar varios encuentros acá en la Plaza Mundialista de Multiplaza. Caballero, disculpe. ¿A quién le va en el Mundial? ¿Quién gana el Mundial? Creo que sería Brasil el ganador de su Mundial. ¿Y otra opción? No tiene... Podría ser Argentina o España en segundo y tercer lugar. ¿Va bastante fuerte? Sí, hay equipos muy fuertes, muy parejos. Alemania no se puede descartar también. ¿Se queda con el jogo bonito de Brasil, definitivamente? Sí, señor, Brasil. Sí, señor. Muchas gracias. Caballero, disculpe. ¿Usted a quién le va en el Mundial? ¿Quién gana el Mundial? Bueno, estoy dividido entre lo que me dicta el corazón, obviamente, apoyando a Costa Rica, esperando un papel mejor que el Mundial anterior, pero la lógica me indica que Argentina podría ser el ganador. ¿El marcador con Serbia, cómo lo ve? ¿Perdón? ¿El marcador con Serbia, cómo lo ve? ¿1 a 0? ¿Pierde Costa Rica? ¿Empata? Muy holgado, por ser tal vez el partido inicial, los equipos siempre llegan presionados, pero tal vez no veo un marcador así muy holgado. Muy bien, ese es el criterio de algunos de los aficionados que están presentes en esta plaza mundialista. También es bueno recopilar el criterio de las damas, de las señoritas. Señorita, disculpe, su criterio en cuanto al partido del próximo domingo contra Serbia, Costa Rica, ¿cómo le va? ¿Gana? ¿Pierde? Vamos con la selección de Costa Rica, la vamos a apoyar al 100%. ¿Y quién se lleva el Mundial? Yo voy con España. Bueno, ahí están los criterios aficionados que van con España, que van con Brasil. Aquí los vemos, ¿verdad? Disfrutando un poco de esta plaza mundialista, acá en Multiplaza Escazú, acá al oeste de la capital costarricense. Sin duda alguna es un bonito ambiente. Por cierto, y antes de despedir este pase, Gustavo, feliz Día del Padre de forma anticipada para usted y para todos los papás en Costa Rica y en buena parte Centroamérica, donde también se celebra el Día del Padre este 17 de junio. Gustavo, ¿cuál es su equipo favorito? Gracias, Armando. Para mí, Brasil, Alemania o Argentina. Ah, Gustavo, pero alguien tiene que ganar. Dígalo, por favor. Yo prefiero que sea Argentina, entonces. Bueno, ahí está. Ese es el favorito de Gustavo Velasco. Feliz Día, Gustavo, y feliz Día para todos los papás en Costa Rica y que también lo celebran en Centroamérica. Volvemos al estudio principal con usted, Gustavo, que tiene más información. Gracias, Armando. Excelente tu reporte. Y bueno, esta fiebre del Mundial que nos tiene a todos bien pendientes de ese balón en Rusia 2018. Ustedes las gracias por informarse con nosotros, amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!